México que se van a conectar próximamente. Yo quiero a través de la emisora Medalla Milagrosa Radio San Pedro, Radio Paisa, a Socol, la Cruzada Mundial de la Amistad, iniciar con una reflexión que nos debe llevar a la unidad, a la armonía y a la fraternidad. Y es aquella reflexión que compartiera un hombre universal en aquel momento cuando expresó que este es precisamente el momento del reencuentro entre todos los paraguayos para reconciliarnos, unirnos y luchar por hermosear a nuestra patria. Esta expresión tan hermosa y tan fraternal, tan inundada de amistad, es del doctor Ramón Artemio Bracho, el hombre más universal que nos ha regalado Paraguay a toda América Latina. Es el símbolo de la unidad entre los pueblos. Y desde la ciudad de Medellín, Colombia, decimos presente doctor Ramón Artemio Bracho, usted es el símbolo de la unidad latinoamericana, de la fe, del sentimiento, del amor, del humanismo y del buen vecino. Razón tenía doctor Ramón Artemio Bracho, razón le asistía a Augusto Roabastos, ese otro grande del Paraguay cuando decía que nada enaltece tanto la autoridad como el silencio. Y usted es autoridad en América y el mundo. Naciones Unidas tuvo toda la razón cuando lo acogió con su pensamiento de hermandad y de unidad latinoamericana, porque la bandera de la amistad es la bandera de la autoridad en silencio, de la autoridad en amor, en hermandad y en unidad. Doctor Ramón Artemio Bracho, es de Medellín, Colombia, forochat.com.co, forochat.com.co, tiene una columna muy hermosa que obviamente habla de usted en todo el pueblo de Colombia y de los países andinos. El doctor Juan Diego Barrera Arias, joven jurista, director y consultor de la Escuela del Buen Vecino de Medellín, Iván Aristizábal, está aquí con nosotros para darle un saludo a nuestra comunidad internacional, a la hermandad por la amistad, la paz y la juventud paraguaya. Doctor Juan Diego Barrera Arias, está aquí, con la bendita suya, señor conductor Iván Aristizábal. Un abrazo a todos, la paz sea con nosotros y el amor y el sentimiento por la juventud paraguaya. Amén. Muchísimas gracias, doctor Juan Diego, para seguir con el doctor Ramón Artemio Bracho. Sí, muy buenos días a todos. Qué alegría compartir este espacio entre entre hermanos latinoamericanos y sobre ese tema que siempre nos debe convocar, que es el tema de la paz. Traigo a compartirles y considero que nuestra constitución colombiana hay una definición muy sensata de lo que es la paz como derecho fundamental y nos dice la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y eso es lo que hoy el mundo entero y Latinoamérica debe comenzar a trabajar, debe comenzar a cimentar en los niños, en las juventudes, en todas las latitudes de la sociedad. Tenemos el derecho a la paz, sí, pero qué hacemos para construirla. La paz nace de mí, nace de cada persona. Cuando creemos paz, transformamos y debemos transformar desde el individuo. Cuando desde individuo transformamos, cambiamos las pequeñas sociedades, las comunidades y transformamos la civilidad de nuestros países. Esta paz que nos convoca hoy y que deseo para todos los países, ese es nuestro reto. Una paz que nazca desde el individuo, pero que transforme, que transforme vidas. No hablemos solamente de la paz como esa ausencia de violencia, porque la paz trasciende más allá. Si bien es anhelada esa ausencia de violencia, esa ausencia del conflicto en nuestros países, también hay que ver la paz como la puesta de oportunidades, la paz como llevar educación, la paz como transformar, no solamente desde el estado y desde los particulares, la forma como llevamos las cosas, sino ya conectividad. La paz como obligación de todos, para que cada uno pueda ejercer y realizar sus derechos a plenitud. Esa es mi reflexión para el día de hoy, que la paz es nuestro deber y una vez cumplamos este deber, podemos gozar plenamente de este derecho. Un saludo a todos, a toda esta comunidad latina. Dios los bendiga y la paz ya con ustedes también. Amén. Muchísimas gracias, doctor Juan Diego Lara. Le doy la palabra al grande del mundo, que es el doctor Ramón Artemio Bracho, fundador de la Cruzada Mundial de la Amistad, junto al doctor Diego Lara, el secretario reconocido por las Naciones Unidas. Doctor, adelante. Doctor Bracho. Estoy muy emocionado realmente por las palabras tan hermosas que recibí en este día tan importante que es el Día de la Juventud. Y les envío un cariñoso y fuerte abrazo. Estamos vivos esperando que ustedes sigan trabajando por la paz del mundo hasta conseguir ese día tan hermoso que se pueda conseguir la paz del mundo. A iniciativa de una pequeña población del Paraguay, que es tan hermoso importante que ellos pudieran ocurrir. Y a propósito quiero relatar un poco lo que me aconció el día, en la última semana de la amistad, la última semana de la amistad, justamente yo me entraba en esta sala en que estoy ahora y sale una llamada telefónica, y de donde me está llamando, y me dice, usted es de Turquía, y yo me quedé asombrado, y entonces me dice, me asombre tanto doctor, usted es un hombre, y el hombre debe recorrer todos los países del mundo, y dice así es el señor de Turquía, y me dice para mañana, estamos preparando una linda celebración, la semana de la amistad, y vamos a las 11 de mañana, vamos a empezar eso mañana, y se hizo eso, fue una cosa magnífica que me, me llenó el alma, y el alma, y el corazón, y el corazón, y de alegría, y de emoción, increíble lo que pasó en su día, y bueno, eso quería comentarles, y... agradecimiento y también como una como agradeciéndole a todos los amigos de Colombia que quiero tanto ustedes saben bien que Colombia está muy ligada conmigo desde siempre desde que empezó la cruzada de la mitad tuvimos importantes colaboradores del año y ni que decir de Aritizal Aritizal es un encanto de hombre que en el día de la juventud le rindo mi homenaje a la admiración un fuerte abrazo Aritizal para vos y en fin esperamos que celebremos un hermoso día en homenaje a la juventud en el mundo y trabajemos más que nunca por conseguir la pacificación universal muchas gracias de todo corazón un fuerte abrazo Memo Trini nuestro nuestro gran maestro de la paz en Medellín buenos días a todos es un placer un honor estar presente en este momento tan bonito y con personas como ustedes que llevan en el corazón algo tan hermoso que es llevar la amistad el amor la paz o sea que para mí ustedes son personas muy importantes en el mundo y debemos de unirnos así sabemos poquitos pero llevar buenos mensajes a la humanidad desde acá desde Medellín Colombia pues les deseo siempre lo mejor al Paraguay tierra hermosa no sé cuándo voy a ir ahí les tengo la canción por la paz del Paraguay también viene la de México la de Venezuela los niños de la calle el medio ambiente yo don Iván me conoce y para mí es un honor un placer ser su amigo y sabe que siempre soy incondicional y lo que pueda voy a estar presente todos hablamos de paz pero la paz es lo primordial es en nuestro corazón lo segundo tenemos que ser más humanitarios el mundo está perdido por la codicia por la falta de educación los padres malos mensajes con los niños o sea que tenemos que preocuparnos por los niños y ya saben que estoy acá siempre presente en lo que les puedo ayudar estaré siempre presente yo soy mensajero de corazón y si tengo que ir a la China donde sea a llevar los mensajes soy un representante de Colombia como son ustedes y del Paraguay y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro ejemplo dar ejemplo a los demás que si se puede si nos unimos los que somos tenemos que seguir trabajando por la paz muchísimas gracias a mi gran amigo Memo Trini que trabaja por los niños de la calle y por la paz en Colombia vayamos con mi amigo Omar Hernández director y cantante de la Sonora Dinamita hola que tal muy buenos días para todos especialmente a mi gran amigo Iván Aristizábal al doctor Ramón Artemio Bracho espero que me estén escuchando por allí a Vivi un saludo bien especial a Vivi también que está conectada y hoy les estoy saludando desde la bella isla de Malta para llevarles también un mensaje en pro de la paz un mensaje en pro de la unidad mi mensaje es musical siempre procuro llevar la música los mensajes de unidad de paz a todo el mundo nuestra cultura colombiana nuestra cultura latinoamericana y aprovecho para agradecer a todos los compañeros de la música que me han acompañado en este recorrido a nivel internacional ahora mismo teníamos planeado ir para este fin de año a Paraguay las cosas se han complicado un poco pero tenemos ese deseo esa fe de que pronto lograremos regresar al gran Paraguay a compartir nuestra música de la sonora dinamita y la verdad me siento muy halagado muy agradecido de que mi gran amigo Iván Aristizabal me haya invitado a participar de esta reunión personas maravillosas es algo para mí muy importante le agradezco al doctor Bracho por la mención que ha hecho del saludo que estuvimos compartiendo desde Turquía cuando estaba en Turquía hoy doctor estamos en la isla de Malta y tenemos mucha fe de seguir llevando este mensaje de paz a nivel internacional y de llevar por siempre muy en alto los nombres de nuestros pueblos de Colombia de Paraguay y de Latinoamérica muchísimas gracias mi gran amigo Omar Hernández y acaba de llegar la hija del doctor Ramón Artemio Bracho que quiero presentarles acá una gran persona un gran ser humano con mayúscula la licenciada Patricia Raquel Bracho presente en esta linda actividad organizada por el profesor Aristizabal estoy muy orgullosa de estar aquí compartiendo en este día de la primavera y de la juventud en representación de mi querido padre que es un luchador insigne que no se cansa realmente él lleva la juventud muy dentro y yo quería desearles hoy un bellísimo día y que ojalá vayamos mejorando todos todos juntos mejorando el mundo mejorando el ambiente mejorando todo lo malo ir puliendo con mucho esfuerzo y dando mensajes realmente de paz que hacen mucha falta estamos en un momento muy difícil de mucho estrés laboral de mucho estrés emocional de muchas cosas de repente que nos dificulta llevarnos bien entre los seres humanos mucha discordia entonces tratemos cada uno desde nuestro lugar dar lo mejor siempre con pequeñas actividades con gestos de humanidad y muchas cosas podemos hacer para mejorar más en este en este tiempo de pandemia que está costando mucho pero desde aquí yo les deseo un hermoso día que Dios nos siga ayudando siempre y en nombre de mi padre también de mi madre verdad que ya están vamos a decir aislados ya están siendo cuidados entonces él ya está con por cumplir 97 años el 8 de octubre mi madre está con 94 pero seguimos seguimos en la lucha y seguimos dando siempre lo mejor en este momento muchas gracias muchísimas gracias licenciada Patricia Bracho me siento muy honrado con todos ustedes y en especial aquí también con la licenciada Patricia Bracho también quiero saludar aquí a mi amigo Miguel Ángel un gran escritor que estaba con él estamos escribiendo el libro Raigal de Colombia con Paraguay ¿por qué? ¿por qué Colombia y Paraguay? les presento acá mi gran amigo Miguel Ángel muy buen día mi querido amigo Iván lo mismo acá a la señorita Patricia Bracho que gentilmente está compartiendo con nosotros y feliz día de la amistad perdón feliz día de la juventud feliz día de la primavera y a ponerse las pilas a pesar de las tinieblas verdad yo agradezco mucho esta ocasión y voy a a referirme un poco a nuestro trabajo con el amigo Oscar Iván perdón vamos a ser un poco breve porque todos tenemos que discutir claro claro estamos con el libro este Colombia vínculos raigales agenda paraguay agenda socol paraguay tratamos el tema de por qué un paraguayo es colombiano al pisar allá y un colombiano cuando pisa acá es paraguayo se trata justamente de un acto un gesto grande el gesto de un alma grande nosotros le llamamos vínculo raigal porque es superior a la simpatía a la empatía inclusive es muy superior a lo que el filósofo Emanuel llama alteridad es muy superior y justamente por eso a pesar de todo lo que pasó durante la guerra del 70 el 28 de junio de 1870 el presidente colombiano Gusto Sergio Salgar sacó un decreto ley con ayuda del parlamento después de pasar por varios presidentes admirando y rindiendo un homenaje a la valentía del pueblo paraguayo a su héroe y también ofreciendo con una generosidad ejemplar la ciudadanía colombiana a los paraguayos y también de que el paraguay no va a desaparecer así como los paraguayos era por eso nosotros marcamos esto como también una ayuda muy grande para la paz porque acá necesitamos hacer un nuevo orden mundial después de esta pandemia que nos tiene que servir como espacio de reflexión y proyección para partiendo de las emociones grandes como fue este gesto y partiendo del amor podamos hacer un nuevo orden mundial esa es mi salutación inclusive tenemos que escolarizar esto para que arraigue ya en los niños porque de lo contrario va a ser inútil todo esfuerzo por la paz bueno mis cordiales saludos y respeto y hasta siempre muchísimas gracias mi gran amigo miguel ángel pasamos con la señora sara desde estados unidos bienvenida muchas gracias por honrarnos con su presencia don Iván todos los asistentes muy buenos días yo tengo las cuatro y media de la mañana es un placer estar con ustedes lógicamente por eso no pongo mi cámara normalmente lo hago no es el momento ahorita pero muchas gracias por la invitación me complace mucho acompañarles y bueno celebrar el día de la amistad y el día de la juventud creo que es un momento de reflexión es un momento de invitación a todos para ser un buen ejemplo para los jóvenes y para trabajar por la unidad por la unidad de las naciones por la unidad de 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 todos en estos momentos tan críticos que hemos estado viviendo últimamente y bueno es mi invitación como como Julton Friendly que es el movimiento y la fundación que yo lidero y como la red latinoamericana de lucha contra la violencia infantil y la igualdad de género en Colombia de la cual fui honrada en este este año con el nombramiento de embajadora internacional don Iván un abrazo como siempre usted sabe que desde hace más de una década he venido apoyando a Sopol y siempre me apasiona mucho la unidad que hay entre Paraguay y colombianos muchas gracias don Iván muchísimas gracias muchísimas gracias doña Sara vayamos con la cantante de la sonora dinamita la señorita Vivi que es muy querida en Paraguay y en el mundo entero muy buenos días para todos un abrazo para ti Hernán gracias don Iván por esta invitación tan bonita me encanta que se hagan estas iniciativas a nivel mundial porque creo que la paz se debe construir desde cada persona cada persona tiene ese don de brindar la paz y creo que si nosotros damos ese granito de arena para que todo el mundo cambie se hará un gran avance a nivel mundial hoy celebrando el día mundial de la paz esa fraternidad de la amistad me encanta que esto se propague a más países sé que aquí hay muchos amigos y compañeros que están propagando y están trabajando en pro por la paz así que felicitaciones por esa bonita labor que han desenseñado a nivel de su año usted con su trabajo lo admiro mucho y espero que siempre y siempre siga adelante con esta bonita labor al igual que todos ustedes una admiradora más en pro de la paz muchas gracias muchísimas gracias Vivi muy amable vayamos con Ramiro Ramiro de la Sonora Dinamita mi gran amigo Ramiro Chica hombre Iván muchas gracias por tu invitación a este gran encuentro un saludo a los presentes y quiero decirte que siempre eh todo depende de cada persona o sea la paz no es la palomita que todo el mundo piensa que todo el mundo coloca que todos los gobiernos ponen no la paz está internamente en cada persona y de eso depende de que todo el mundo siga un curso y un caudal como debe ser porque desafortunadamente los gobiernos por lo que estamos pasando es porque han que tener un poder sobre la humanidad y esto no es así la paz está internamente en cada nosotros y te agradezco internamente Iván por esta invitación que me has hecho para hacerte conocer el Paraguay de estar en tu tierra eres muy colombiano y eres muy paraguayo e igualmente saludo a todos los que estamos conectados desde Colombia muchas gracias Iván vayamos con Fernando Enrique Jiménez maestría vallenato hola buenos días señor Iván gracias por esta invitación que nos hace desde Paraguay para mí es una amistad tan grande con ustedes de estar primero que todo apoyando nosotros nuestra música en Paraguay y gracias por esta invitación a esta semana tan espectacular que es la semana de la paz como dice el señor es verdad lo que yo escuché también de él y es mi opinión también que la paz de nosotros está interna y así debe ser con todo el mundo debe ser interna entre nosotros mismos apoyándonos mutuamente unos a los otros eso es espectacular y así a todos los integrantes de este grupo espectacular de corazón los quiero mucho aquí desde Colombia siempre fraternalmente con todos ustedes y dedicándole también a través de la paz mis canciones a todos ustedes maestría vallenata como es mi grupo que se llama y mi nombre Fernan Enrique Jiménez dedicándole todas mis canciones a todos ustedes y que seamos más unidos que seamos más unidos que esto que está haciendo usted señor Iván que lo haga constantemente que sea constantemente para no perder la humildad nosotros como artistas y de ustedes como los oyentes y productores de nuestra música bendiciones a todos ustedes y que tengan un excelente día Aestro que nos alegra con esa música espectacular adelante buenos días a todos los que en este momento se encuentran conectados Iván mil mil gracias por haberme convocado por haberme tenido en cuenta espero que esto se siga repitiendo me parece muy loable la convocatoria que han hecho hay que trabajar por la paz es una paz a nivel mundial la paz no es aquel documento que se firma la paz va más allá la paz nace desde nuestros hogares desde nuestras comunidades hay que desarmar nuestros corazones hay que decirle no a la violencia hay que trabajar muy duro y es duro por la paz yo lo felicito a usted a todas estas personas a esta comunidad colombiana que está siendo patria desde Paraguay yo los saludo con todo cariño desde el municipio de Envigado en Antioquia en Colombia estaré pronto presto a compartir con ustedes otro tipo de actividades y por qué no añoro estar algún día llevándoles la música colombiana aquí veo a unos amigos a Ramiro Chica yo sé que usted está haciendo desde Paraguay patria eso es patria Iván y yo lo felicito de todo corazón porque en donde estemos debemos luchar por la paz por la unión del mundo entero y me alegra saber que Colombia y Paraguay están unidos en torno a esta loable labor como es la paz un abrazo para todos ustedes y espero pues como le dije ahora estar nuevamente con ustedes muchísimas gracias maestro es un honor seguimos compartiendo aquí con usted ahora estamos con Giancarlos Cortés un hombre que lleva la bandera bien en alto colombiana y que cambia a los jóvenes que están en la calle con las drogas los cambia por el deporte adelante Giancarlo mi gran amigo buenos días a esta mesa de trabajo gracias a la señora Aristizal es un embajador siempre lo he dicho un ser humano extraordinario un ser ha brindado la bandera grande en nuestro país Colombia en Paraguay afortunadamente en una gira que he realizado por varios países de Sudamérica y Centroamérica llevando un proyecto social que quiero que la ambiencia de trabajo la conozca que es el proyecto de cambiar vidas que se llama mi proyecto social en el cual he articulado este proyecto a través del buen uso del tiempo libre el tema de no drogas no alcohol no la prostitución y el buen uso de las redes sociales a través del deporte el freestyle para muchos que desconocen es el estilo libre del fútbol he tomado la bandera hace siete años cuando Dios tocó el corazón mío me transformó mi vida para dedicarme a viajar por el mundo y a tratar de cambiar vidas a través del deporte esto